Hola amigas, bienvenidas al video de hoy. Hoy vamos a estar visitando el Goodwill en la 281 y la calle Bitters en San Antonio, Texas. Ya saben que aquí es la ciudad donde yo normalmente grabo. Por aquí vamos a empezar con esta blusa tan bonita. Miren qué bonito el detalle con el encaje. Está súper linda. Es de una marca también que es buena. El color con el 50% es el color rosa. Si ven que les muestro una etiqueta, la rosa pues tendrá el 50%. De aquí esta camisa es de la marca Zara. Es de rayas azules. Pues un estilo muy clásico, aunque la manga era un poquito más diferente de lo clásico, de lo normal. Por aquí hay un suéter que me encantó porque está súper suavecito. Es de la marca Loft y el color pues es muy versátil. Y me gusta mucho esa marca porque pues es de muy buena calidad. Por aquí vamos a seguir viendo los suéteres y las blusas. Por aquí encontré esta. Miren qué bonito color tan lindo. En un color como dorado. Bien lindo. Me gustó mucho esta. Es de limited y el estilo es así muy satinado. Y este próximo es un lindo suéter en color rosa de Target. Me gustó el color. Siempre reviso estos suéteres de que no estén encogidos. A veces por el hecho de que los pueden echar a la secadora los encuentro encogidos. Pero este estaba en muy buenas condiciones. Y el precio era de 6 dólares. Por aquí este abrigo me gustó. Pero lo que no me gustó fue como que las costuras no se veía como que de muy buena calidad. Miren esta blusita de la marca Pink. Trae aquí las letras por la manga. Es algo pues que se puede usar con leggings. Muy básico como para el diario. Se me hizo linda. Y también este hermoso blazer. Miren qué bonito con el la cinta por la cintura. Esta es de la marca esa que están viendo en pantalla. Y pues son prendas que si las compras nuevas cuestan caras. Por aquí este hermoso blazer de Banana Republic en color café. Y este sí tiene el 50% con la etiqueta rosa. Está bastante arrugado pero con una planchada. Este quedaría muy lindo. Estaba muy limpio de adentro. Y miren este hermoso blazer de Aileen Fisher. Una marca que siempre busco comprar. Y es esta a mitad de precio. Y aparte es de una talla grande que cuando encuentro piezas de esta marca. Me gusta encontrarlas de que sean tallas grandes. Porque se revenden más rápido y mucho mejor. Entonces estaba bien. Nada más que si le hacía falta planchar. Y lo estoy revisando. Y de aquí amigas nos vamos a ir a las bolsas. Aquí revisando los precios pues tienen algunas de 10 dólares como esta. Aquí está a 10.49 el precio. Y también esta otra tiene el precio de 10.49. Algunas de estas eran pues sintéticas. Pero como quieran medio de todo encontré una que sí es de piel. Y me salió muy buen precio. Ahorita se las voy a mostrar. Y también no se vayan sin antes ver los zapatos que tenían zapatos muy bonitos en esta tienda. Por aquí está otra. Esta sí tiene el 50% de descuento. Y esta también la etiqueta rosa. Esta es una bolsa azul. Está así como diferente. Le chequé la marca. No la reconocí. Y por aquí está otra. A 7.49 de la marca Tommy Hilfiger. Una bolsita pequeña. De aquí encontré también esta. Que no sé si sea de las que te regalan cuando compras algo de náutica. Pero no creo que era como que una bolsa a bolsa. De aquí está de Nine West. La tienen a 14 dólares. Entonces era como más o menos de las más caras. Es ese precio. Por aquí está de fósil. Que me encantó la idea de que es de fósil y es de piel. Pero está así súper tiesa. No la encontré bonita. Miren, tiene la llave. Ese detalle me gustó. Y el precio pues está con el 50% de descuento. Saldría alrededor de 7, 8 dólares. Pero miren, está así como que medio aplastada. No está así como que segura. Entonces de aquí está otra. A 11.49. Y esa me parece que era una bolsita de Target. Y por aquí está otra con la etiqueta verde. Vamos a ver el precio. Ahí está. A 10.49. Entonces más o menos esos eran los precios. Y aquí está a 9.49. Que por cierto, hace mucho que no venía a esta tienda. Esta es de la marca Aldos. Y les digo, hace mucho que no venía. Entonces ahora tocó. Pero como quiera así encontré cosas. Por aquí está de Rampage. Esta tiene el descuento. Y miren, esta que está acá escondida. La vi. Dije, esa se ve que es buena. 7.49 de Coach. Entonces excelente. Es un estilo muy clásico. Pero como este es de piel. Se me hizo súper linda. Está muy limpia. Y aparte el color a poco no está muy bonito. Uno de mis colores favoritos al menos. Y me regresé aquí para ver si tenían otra. Dije, ya que encontré una de Coach. A lo mejor andaba a una ahí que hay gandonado junto con esa. Pero no encontré. Tenían esta a 10.49. Por acá revisé. También por aquí por arriba. Pero no vi nada más que fuera de marca, de calidad. Entonces de aquí, amigas. Vamos a pasar los zapatos. Por aquí encontré estos botines. Miren qué bonito el tacón. ¿A poco no están lindos? Estos son de piel. Y estos sí estaban caritos. A 20 dólares. La marca no sé cuál era. Pero se sentía tan suavecita la piel. Que me encantó. Me gustaron mucho la calidad de esos. Estos de Michael Kors. Con un precio de 10.49. Son así con el tacón cuadrado. Pero muy alto. Estaban también bonitos. Por aquí estos. Estos me encantaron. Están bien diferentes. Son de la marca Sorrel. Que es. Estos zapatos sé que son arriba de 100 dólares. Porque son de piel. Y esa marca de zapatos siempre son carísimos nuevos. Estos tienen a 20 dólares. Pero están muy diferentes. Muy lindos. Digo para alguien que sea como de su estilo. Ese están. Están muy bien. Por aquí estos otros. Que son de la marca de. Creo que eran de Michael Kors. No me acuerdo. Pero en color café. Con el cierre por enfrente. Parece que sí. Ese es el estilo de los zapatos de Michael Kors. Por aquí estos. Que son así con la tirita. De como de terciopelo. Súper lindos. A 10.99. Se me hicieron muy bien. Están muy bonitos. Y estos hermosos de Sam Adelman de Pico. Me encantaron estos. Y estos tienen el descuento de 15 dólares. Salen a mitad. Están súper bien. Están bien bonitos. Nada más que eran una talla pues bastante grande. Pero sí se veía que estaban como muy cuidados. No estaban muy pisados tampoco. Entonces estaban muy lindos esos. Por aquí abajo vi estas botas. Que las revisé. Pero las tenían súper caras. Entonces ya no les puse mucha atención. Las tenían también a 20 dólares. Pues de aquí para acá encontré estos zapatos. Cuando los vi dije espectaculares. Parecen de diseñador. Están bellísimos. Y justo sí. Les voy a poner una foto. Son una imitación de los zapatos de Dior. Que se venden carísimos. Pero estos son imitación definitivamente. Pero muy muy bonitos hechos. Estaban lindísimos. Me gustaron demasiado. Por aquí. Lo único es que pues sí. Los tenían marcados caros. También estaban estos a 20 dólares de la marca Ux. Entonces les digo. Pero aún en medio de todo. Encontré algunas cosas a buen precio. Y pues les estaré. Ya después les voy a traer el haul. Después en otro video. Y me voy a medir todo. Pero como quiera les voy a estar enseñando. Muchas de las cosas que compré. Por aquí están estos botines. Que son de la marca Tahari. Estos también están muy lindos. El estilo. Me gustó mucho. Como el que eran con la punta y el tacón. Miren ahí está la marca de Tahari. El color muy lindo. Por aquí estos. Que son también de la marca de Sam Adelman. Y esos los tienen a 11.99. Unas sandalias en color café. Por aquí estos como tipos suecos. De tacón a 10.99. Estaban súper padres esos. Y estas me encantaron. Estaban nuevecitas. Miren qué bonito el diseño de estas. Estas son de la marca Dolce Vida. Que pues son piezas que son de piel. Y entonces estas están muy lindas. Y las tenían medias caras. Pero la verdad de que estaban como nuevas. Por aquí buscando más zapatos. Encontré estos que son de la marca Lucky Brand. Estaban unos botines de wedge, de piel. Muy bonito el color también. Es un estilo de zapato pues que es muy cómodo. Miren qué bonitos están estos. Y esos son todos los zapatos que vi hoy por aquí en esta tienda. Pero ahora me voy a ir acá a mostrarles. Miren todo lo que llevo en el carrito. Les voy a mostrar de una vez todo lo que ya conseguí. Y voy a empezar con esta bolsa. Miren es una bolsa que es de piel. La busqué y no encontré ninguna de esa marca. Se veía muy bien. Y el precio era de 10.49. Les digo era de piel. Pero nunca encontré nada en internet. Que me dijera como el precio de estas. Este tipo de bolsa. Entonces pues sí. Pero muy bella. Y por acá estas sandalias. Que fueron una. Estaba indecisa de comprarlas. Pero son de Tory Burch. Y yo sé que los precios de estas nuevas. Pues son bien altos. Y están muy lindas. Estas vienen talla 7. Estaban también. O sea no estaban desgastadas ni nada. Entonces muy bonitas. Por aquí estos son los zapatos que les mostré. Esos me encantaron. Estaban súper lindos. Y de mi número lo único es que los tenían súper caros. O sea porque pues yo sé que son una copia. Imaginen si fueran el original. Ni la pensaba y los compraba. Si fueran los de Dior. Y este hermoso suéter. Me gustó mucho porque está bien suavecito. También este otro que es un color como vino. Me gustó mucho. Y es de cuello alto. Esta sudadera está lindísima. En un color muy bonito. Y esta bolsa de coach que ya les mostré. También encontré este vestido de la marca Boohoo. Nuevo y con etiquetas súper bien. El color también está lindísimo. Y esta blusa. Esta sí tiene el descuento. Entonces por eso me la voy a llevar. Es de la marca Bowdoin. Y pues buena marca. Y es 100% de lino. Y miren este blazer. Este me encantó el color. Pero es de J.Crew. Me gusta también mucho esa marca. Nada más que está súper chiquito. Como que es bien como apretadito al cuerpo. Ya ven que ahora se usan más como oversized. Entonces no me gustó el corte. Estos pantalones se me hicieron lindísimos. Son de la tienda de Target. Y son de pierna ancha. Y aparte que están como bien cortitos. Que no están tan largos. Por aquí estos de Spanx nuevamente. Ya ven que la vez pasada me encontré unos lindísimos. Y ahora estos también están hermosos. También este legging. Me gustó mucho la textura de este legging. Se siente súper suave. Y creo que puede que sea súper cómodo. Entonces estos botines. Estaba que los compraba. Están perfectamente hermosos. Son de la marca Mark Fisher. Pero no. Ya al último me fijé que el tacón. Ya cuando iba a apagar. Que estaba súper dañado. No se notaba como que le habían puesto marcador. Es más ahí. Ni ese es el otro botín. Ahí todavía no me daba cuenta. Entonces estos a 10.99. Unas sandalias están lindísimas. También me gustaron mucho estas. Como para el tiempo de calor claro. Pero ahorita ni se antojan. Pero la verdad que si encuentro cosas buenas. Pues yo como quiera las compro. Aunque haga frío o calor. Estas son de la marca BCBG. Y pues amigas. Eso es todo. Esa es la tienda que visité. Abajo en la caja. Pues les dejaré la dirección. Para las que preguntan por la dirección. Ahora sí. Me despido de ustedes. Y espero verlas muy pronto. En el próximo video. Que va a ser del hub. O donde me voy a probar. Todo lo que terminé comprando. En esta tienda. Ahora sí. Me despido de ustedes. Hasta la próxima. Bye bye.